¿Qué es la cultura digital y docentes? ¿Qué es la cultura digital y docentes? Es importante mi proceso de asimilación del conocimiento en el nivel del posgrado. El docente debe dominar una variedad de herramientas y recursos de información que le permitan romper las barreras espaciotemporales comunes y establecer una comunicación recíproca y multidireccional. Es un comentario que a mí me da muchísimo gusto, que un profesor que ha vivido la experiencia, que se haya animado a compartir así la experiencia anecdóticamente, bueno también tuvimos a Manuel Juárez que también contó sus anécdotas desde el frente virtual, entonces pues nada más felicitarlos y agradecerles que tomen este espacio y que compartan esto que han vivido y esta transición que ha sido para ustedes el incursión a los átomos virtuales. Muchas gracias. Para mí es uno de los mejores ejemplos acerca de ese cambio en los profesores, el cambio de la visión que existe en el profesor y pues nada más comentarle que espero que esa motivación siga con usted. ¿Qué hizo que este profesor, que en primera instancia era de una manera y que a través de las evidencias que de este testimonio dicen que usted ahora está tendiendo a ser un poco de otro modo? ¿Qué hace, qué hizo en este profesor transitar por este umbral? El Instituto de Ciencias de la Educación está sufriendo una transformación de pasar de un programa, un plan de estudios de carácter tradicional a un programa de estudios de carácter más actualizado con base en el modelo universitario que se está implementando también en nuestra universidad a lo largo de todas las unidades académicas. me hizo reflexionar respecto a la necesidad que había de incorporarle a las nuevas perspectivas o ir pensando de una vez en retirarme. a la necesidad de la necesidad de estar fundadas con base en la universidad. A la necesidad de pasar de un programa de estudios de carácter más actualizado con base en el camino de estudios de carácter más actualizado con base en el modelo universitario que se está implementando en el modelo universitario. Gracias.